¡Hola! Bienvenido a mi casa. ¡Vámonos! Este es el cuarto de computadora. La computadora. El teclado. El retón. Los videojuegos. El tele. Mi amigo. ¡Hola! ¡Hola! La cocina. ¡Hola, mi hermano! ¡Hola! ¡Hola, mis amigas! ¡Hola! ¡Qué tal! Estoy bien. ¿Y tú? Estoy cansado, pero tengo alegre. Igualmente. ¡Mucho gusto! El cuarto de viviendo. Veo las películas y veo la televisión. Estoy triste. ¿Por qué? ¿Cómo está? Estoy triste. ¿Cómo? Lo siento. No sé? Es mi cuarto… Nuevi le gusta leer… Hola, Nuevi! Hola, Luciano! ¿Cómo estas? Estoy cansado! La bola de balancesto El escritorio Mi libro favorito Mi vestido Mi camiseta Mis shorts Las gafas de sol Estoy muy guapo ¡BASTA! ¿Qué tiempo hace? Hace muy tiempo Está muy viento Y muy, muy frío Está en el barrio Y no estoy Estoy muy, muy triste Luciano, ¿te gusta bailar? Sí, me gusta bailar Noemi, ¿te gusta bailar? Sí, me gusta bailar ¿Te gusta bailar Marcos? No, no me gusta bailar ¡Adiós! 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 ¡Adiós!